De vuelta a los orígenes en impolíticamente correcto con nuestro set inicial, pero digamos Y recordarte a ti también que si tienes la inquietud de hacer tu podcast, ya tú conociste, ya viste en capítulos anteriores uno de nuestros tantos sets, no tiene por qué ser costoso ni demandar mucho tiempo de ti. Lo único que tienes que hacer es llamar o escribir al 829-741-3061 para que des ese paso. Y también están los cursos de dos horas en los cuales puedes adentrarte en el mundo, el universo de YouTube para saber cómo dar tus pasos correctamente. Este fin de semana ocurrió algo curioso, curioso para quienes no saben o no han tomado en cuenta que el hecho de tener empresarios metidos de lleno en la política, Así como miembros del comité político se metieron de lleno en la actividad económica, ha acarreado consigo que ahora esos mismos empresarios, como un efecto imprevisto, estén peleando por puestos de poder, como si se tratase de politicuchos cualquiera. ¿Y qué fue lo que pasó este fin de semana específicamente en Santiago? Bueno, señores, que el expresidente Hipólito Mejía y su hija Carolina Mejía juramentaron a un grupo selecto de empresarios de Santiago en un movimiento llamado Yo Confío en Luis. Y decía que esto es curioso porque se supone que el presidente Luis Abinader ya cuenta con el apoyo de los empresarios de Santiago en la representación del más poderoso empresario dominicano a nivel individual actualmente. El brillante, el emprendedor, el hombre que asume riesgos, Manuel Estrella. Se supone que si ya Manuel Estrella le dijo al presidente, cuente con nosotros, dele para allá, pues en teoría al menos eso representa el sentir de todos los empresarios de Santiago. Pero tenemos entonces que Hipólito Mejía por su lado, junto con Carolina, está juramentando empresarios como José Clase, el dueño de la compañía Wintelcom, entre otras empresas. Pero también estaba allí Mícalo Bermúdez y ese es el segundo factor curioso, el hecho de que Mícalo Bermúdez esté ahí cuando se supone que este poderoso empresario es uña y mugre, como se dice. Él y Manuel Estrella son uña y mugre y sin embargo estaba en esa juramentación en la cual Manuel Estrella brillaba por su ausencia. Ustedes recuerdan que yo hice un comentario que fue muy bien recibido por la crítica política, en el cual planteaba que ahora los empresarios, como están en política, se están batallando entre ellos los cargos de poder. Y eso que ocurrió en Santiago este fin de semana es una demostración palpable de ello, porque lo que estamos viendo ahí, señores, es una división empresarial. No ya entre los empresarios de Santiago versus los empresarios de la capital. No, ahora estamos viendo una división en el seno mismo de los empresarios de Santiago. ¿Y a qué viene esto, señores? Bueno, esto viene a razón de lo siguiente, de que Raquel Peña o es vice o es candidata presidencial. Si Luis Abinader por H o por Y no consuma su elección, ese grupo de Santiago, lo estoy diciendo ahora, va a tirar a Raquel Peña como candidata presidencial. Pero si en su defecto sigue siendo Luis, pues entonces ella es la candidata vicepresidencial, sí o sí. ¿Pero por qué viene el otro grupo? Bueno, el otro grupo también de Santiago viene por el lado de Carolina Mejía. Aunque Carolina es más política que empresaria, la apuesta de ese grupo es a colocar a Carolina Mejía, la hija de Hipólito Mejía, como candidata vicepresidencial. Y esa es la razón por la cual se da esa división en Santiago. Porque amén del compromiso, para garantizar dicho compromiso de cara al presidente, lo que quieren es colocar a un representante de esos intereses en el interior mismo del Palacio Nacional. Así como lo logró hacer en su momento Manuel Estrella con Raquel Peña. Y es por eso que tenemos esa división en Santiago, que se le puede llamar a esta obra, La reelección divide a los poderosos de Santiago. Aunque en el caso de Mícalo Bermúdez, a mí se me ocurre verlo, en buen sentido, como un emisario de Manuel Estrella. A no ser de que entre ellos dos haya ocurrido algo similar a lo que pasó en su momento, entre Lisandro Macarrulla y Osvaldo Oyer. Que uno dijo, bueno, me voy con Luis y el otro se quedó con Gonzalo Castillo. Pudiera ser que en este caso, Manuel le dice, mira, coge para allá. Si se pega algo ahí, que uno nunca sabe, con Carolina Mejía, te tengo a ti de este lado. Yo me quedo con Raquel aquí. Vamos a pujar cada uno, manito y lo que se dé, sea Pato Gallareta y guisamos. Pero esto último es una conjetura de mi parte. Lo cierto es que Mícalo Bermúdez estaba ahí, en esa juramentación de empresarios de Hipólito Mejía, apoyando la reelección de Luis Sabinader. Eso, señores, es una prueba más de las divisiones que se están dando en el empresariado, a raíz de estar incursionando directamente en el aparato político. Estamos en Patreon. Todas las personas que quieren que este proyecto siga adelante y creciendo pueden ahora mismo entrar encima de nuestro dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y para ahí conoces las diversas opciones para hacer tu aporte y hacer posible que esto siga en pie. Gracias a la gente que comparte, que comenta, que da like o dislike y que comparte de su tiempo con nuestro trabajo. Gracias a todos ustedes. Energía eléctrica para toda la vida. Una sola inversión, una gran solución con ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que entres en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente, la energía del sol, gracias a ser solar. Farmacia Médica GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20%, así que ya lo sabes, por eso Farmacia Médica GBC es la de nosotros, la de los dominicanos. Orlando J.R. Martínez, no Orlando Martínez el periodista, sino un joven investigador dominicano, tiene un libro con una tesis muy polémica en torno a lo que se conoce como el magnicidio del dictador Rafael Leonidas Trujillo. En ese libro, él plantea que a Trujillo no lo tumbaron, sino que Trujillo decidió finiquitarse él mismo, decidió disponer él como tal de su vida. Es una tesis totalmente polémica, pero lo interesante acá es que Orlando Martínez ha investigado el tema, documentos locales y documentos del extranjero, de los circuitos o centrales de inteligencia de Estados Unidos, y con incluso videos, él sostiene una tesis que ha hecho que su libro no pueda circular en República Dominicana. Pero nosotros, el próximo fin de semana, lo tendremos en una entrevista exclusiva, donde él nos va a explicar, donde él nos va a exponer por qué plantea que a Trujillo no lo tumbaron, sino que Trujillo decidió disponer de su existencia como tal. Atentos a esta entrevista que promete revelar datos desconocidos, y sin lugar a dudas muy interesantes en torno a los últimos momentos de la figura política que quizás más para mal que para bien ha marcado la historia de nuestro país, Rafael Leonidas Trujillo. Ya llegamos a los 200,000 suscriptores. Vamos ahora rumbo a los 300,000. Así que, ayúdanos a llegar a esta meta más rápido, suscribiéndote, compartiendo estos contenidos, y hablando, comentando el trabajo que hacemos acá en Impolíticamente Correcto, en el otro canal de Aneo Di Santos, en Terra da 3.0, y en donde se cae el show. ¡Gracias!